Ese que anda de soplón Ya sacó boleto Ese que anda de soplón Ya está pintada su raya Aquel que anda de soplón Se lo carga la fregada Y puede que en el panteón Encuentre su retirada El traicionar la confianza Le molesta mucho a gente Si la lengua se les pasa Eso no es de ser valiente El jefe nunca amenaza No lo hagas que desespere Observa, calla y trabaja Para el que te está pagando No debes darle la espalda Ni debes de traicionarlo El soplón siempre descansa A de seis metros pa' abajo Si vas a andar de soplón Atente a las consecuencias No presiones al patrón Que perderá la paciencia Aquel que vio y que cantó Ya descansa sin clemencia El soplón que ya cantó Lo hizo hasta desafinado Él nunca se imaginó Que su sentencia ha firmado No le valga ni el perdón Ni vivirá pa' contarlo Todo ya está comprobado No es mentira Es muy cierto Nunca encontrarás un charco En el medio del desierto Y a ver de cual tumba va Van a levantar más muertos Y soba para todita Esa bola de envidiosos A los que hasta de mi mano Se sirvieron a su antojo Pa' mí son como las viejas Tan más pesares que gozo He sabido por ahí Que de mí hablan a lo lejos Cuando los tengo cerquitas De vergüenza es su reflejo Porque a mí nadie me ha visto La carita de conejo Yo guardo siempre un consejo Que los amigos son pocos Son palabras de mi padre Que anduvo en este negocio Cuando saludes de mano Procura mirarle el rostro Procura mirarle el rostro Los que solían ser amigos Después de la espalda me dieron Y cada vez que los topo Se esconden tras del sombrero Lo malo es que hasta sus pollas Se van pa' mi gallinero Mi trabajo es ordenado Mis cuentas las tengo en cero Por abuela de envidiosos A mí no me pongan peros Pues vale más el collar A veces que el mismo perro Yo guardo siempre un consejo Que los amigos son pocos Son palabras de mi padre Que anduvo en este negocio Cuando saludes de mano Procura mirarle el rostro Procura mirarle el rostro Con mi guama recortito Cualquier vato lengua suelta Yo a nadie le ando cuento Y le ando sacando vueltas A mí no me asusta nadie Y menos los hocicones Porque los más habladores Siempre son gallos rabones No soy burro de patrones Ni me arriesgo pa' otros bueyes No trabajo pa' cabrones Pa' que vivan como reyes Soy dueño de mi tiendita Y vendo lo que se puede Saludos con mi compa Richard Pineda Y toda la raza de Guayameo Guerrero Y no te rajes pa' allí en Pineda A muchos les caigo mal Porque de nadie me dejo No permito que al hablar Me humille cualquier pendejo No amanezco donde duermo Nunca les caliento el nido No voy a darles el gusto Aquí está una invitación Para todos mis amigos No dejen de ir por favor Controlando está el peligro La fiesta será en su honor Los quiero a todos unidos Tengo mi vida contada Ya me persigue la muerte Pero quiero festejarla Aquí con toda mi gente En vida quiero la banda Y disfrutar con ustedes Yo no quiero un funeral Como el de algunos amigos Que al irlos a secultar Hacen fiesta al despedirlos En vida hay que festejar Con su amigo el cocodrilo Hay que vivir el presente Y acariciar el futuro Vean al amigo sonriente No le diguen un saludo Ayúdenlo si se puede Para triunfar en el mundo No me arrepiento de nada De lo que ha sido mi vida Quieren que pinte mi raya Me buscan de noche y día Si me ha portado grosero Pero con el que me humilla Ya se va, ya se despide Su amigo el cocodrilo La muerte a mí me persigue Por eso es que mis amigos Quiero brindar con ustedes Ahorita y no de puntito Ahorita y no de puntito En la ciudad que radico Me ando ripando el pellejo En los negocios prohibidos Pero de nadie me escondo Me paseo con mis amigos En los años de mi infancia En los años de mi infancia Yo logré sobresalir Yo logré sobresalir Los que han topado conmigo No me lo pueden negar No soy grande de estatura Pero no merece rajar Mientras la gallina de huevos A mí no me han de faltar Yo soy del mero Jalisco Y con orgullo lo digo Aunque hoy vivo en California De ti yo nunca me olvido Tengo muchas amistades Tengo muchas amistades En los Estados Unidos Tengo muchas amistades Tengo muchas amistades Con el chino y el cerebro Que siempre están de mi parte Al matorro y al güero Permítanme presentarles Soy amigo del amigo De los sujetes culeros Me gusta ser reservado Porque la vida es primero A mi familia la cuido Y yo por ellos me muero Que me toquen los norteños Es hora de divertirse Que canten Leonardo Reyes Me traen recuerdos muy tristes Y el que quiera conocerme Me apodan el Chili Willy Saliendo de Culiacán Un plebe me detenía Para proponerme un plan Me dijo que me vendía Su troca que el Mazatlán Ya cargada la tenía Le dije hay que irla a ver Tal vez el trato se haría Llegando estaba Danil En esa troca amarilla Con quince jaulas de piel Pero no estaban vacías Pero no estaban vacías La troca venía con jaulas Replantando el periquito También venían otras cuatro Con cien preciosos gallitos El trato sí se cerró Partiendo a Estados Unidos Al querer cruzar la línea Me preguntaron los lingos Por qué las jaulas de piel Les expliquen los motivos Los periquitos también Pueden morirse de frío Me vayó la explicación Me dieron prontito el paso Todo fue con discreción Los periquitos llegaron Justo a la repartición California y Chicago El plebe ya me avisó Que tiene otra troca en mensa Ya está lista en Culiacán Muy prontito voy a verla Esta vez dice que trae De lujo las periqueras La vida es un albur ¡Oh, guys!